¿Ey, hola y bienvenidos a Watch Moyo Español? Yo soy G, y hoy conocerás grupos de creencias con prácticas o pasados turbios que supuestamente todavía tienen miembros en la actualidad. No incluiremos religiones reconocidas oficialmente como la cienciología, aunque algunos podrían considerar que sus comportamientos son propios de una secta. Los Brethren, también conocidos como el Ministerio, El Camino, fue fundado aproximadamente en 1971 por Jamie T. Roberts. Consideraba que las iglesias modernas se habían vuelto más materialistas que espirituales, y su objetivo era formar un grupo de discípulos ambulantes que reflejara a las personas que siguieron a Jesús en el Nuevo Testamento. Los miembros debían abandonar sus posesiones y familias. Se dice que en ocasiones el grupo ha recurrido a buscar comida en contenedores de basura. Los Brethren también son criticados por dificultar el contacto de los que no pertenecen al grupo con sus seres queridos. Documentales como God Willing han hecho evidente lo inquietante que puede ser que la gente desaparezca al formar parte de este culto. Congregation for the Light Conocida en los periódicos como el culto secreto de Manhattan, la secta se formó en la década de 1960. Una vez dentro del grupo, los miembros deben mantener sus prácticas y enseñanzas en secreto para cualquier persona ajena. Según relatos de primera mano, todos deben darle prioridad a las reuniones semanales por encima de cualquier otra obligación. Además, creen que el karma del pasado afecta directamente a si las personas se enferman o sufren otras consecuencias negativas en el presente. Los miembros han reaccionado negativamente contra los iniciados de la comunidad LGBTQ+. Disuaden a las mujeres de asistir a la universidad fuera de Nueva York y creen en imponer castigos físicos a los miembros más jóvenes. Dado que los líderes de la congregación no escriben mucho, varios de sus principios siguen siendo un misterio. Apóstoles del amor infinito Al parecer, un hombre llamado Michael Collin tuvo una visión de Dios. Formó un grupo católico que se fusionó con un grupo religioso recluso de Saint-Javid, Quebec, y luego pasaron a ser conocidos como los apóstoles del amor infinito. Fueron objeto de escrutinio poco después de que se fundara su organización. Cuando la policía intentó investigar las denuncias de violencia contra los miembros jóvenes en los años 60, tuvieron dificultades para localizar a las víctimas. Un antiguo miembro llamado Germain Courier afirmó que los adultos del grupo impidieron activamente que los encontraran. A pesar de las quejas sobre lo que sufrían los más jóvenes, los apóstoles del amor infinito, ahora conocidos como la Orden del Magnificat de la Madre Dios, todavía existen. Mediante una combinación de conversaciones personales y videos en internet, Amy Clarkson reclutó a seguidores para su movimiento. Los miembros de Love Has Won creían que tenía casi 20 mil millones de años porque había reencarnado innumerables veces. Esta ideología también metió en problemas a sus seguidores. A veces hacían sentir culpables a los miembros por transgresiones que habían cometido en vidas pasadas, y pasaban muchas horas recibiendo críticas de los demás de su grupo. Al parecer, su líder también controlaba sus horarios de comida y sueño. Supuestamente, cuando Carson se enfermó, no la llevaron a un hospital debido a sus creencias. Tras su muerte, el grupo se dividió en los Joey Raines y Five Deep Full Disclosure. Cashi Ashram se fundó en 1976, cuando Mayaya Sati Bhagavati, nacida como Joyce Green, estableció una comuna en Florida. Años más tarde, fue objeto de graves acusaciones en torno al matrimonio y a sus miembros más jóvenes. Supuestamente los animaba a tener hijos para que pudiera cuidar a más gente joven. Incluso hubo bebés fuera de la familia de la fundadora que fueron registrados con su nombre. Al parecer, la líder religiosa obligó a una de sus hijas a casarse con un hombre en contra de su voluntad. También hubo numerosos relatos de personas de todas las edades que fueron agredidas físicamente por no hacer lo que Mayaya ordenaba. La organización continuó tras su muerte en el 2012. Comunidad cristiana, la palabra de fe. Hay informes contradictorios sobre si la gente de esta organización sigue una lista de normas que van desde pedir permiso para comprar autos hasta tener que preguntar cuál será su carrera universitaria. Pero la comunidad cristiana, la palabra de fe, definitivamente ha generado muchas controversias. Según miembros antiguos, los congregantes que no seguían las normas eran sometidos a tormento físico o mental. En la práctica conocida como blasting dentro de la organización, supuestamente los miembros eran castigados por su orientación sexual, pensamientos impuros, portarse mal en la escuela y más. En una ocasión, más de 40 miembros se presentaron en Associated Press para detallar historias de horror sobre lo que les había pasado. En la actualidad, los fundadores Jane y Sam Wiley siguen insistiendo en que nada de esto sucedió. Y ellos van a decir que tenía que hacer esto porque Jesús les dijo. Correcto, sí. Nugauvianismo Jerry, nuestro guía de tour, dice que vino aquí desde Alabama. El sheriff dice que la mayoría de los otros residentes vienen desde el norte del norte. Nueva York, Philadelphia, Baltimore. Cuando Dwight York, alias Malachy C. York, fundó en Nueva York lo que se convertiría en la nación Nugauvian, les dijo a sus seguidores que renunciaran a sus posesiones materiales. También debían recaudar cierta cantidad de dinero o tendrían que enfrentar castigos físicos. Después de atraer a más seguidores, Jerk trasladó su organización a Georgia y construyó una sede con temática egipcia. Tras afirmar que vivía en un estado soberano, los funcionarios locales lo detuvieron por informes de lo que estaba pasando allí. Jerk fue acusado de más de 100 cargos por maltratar a jóvenes que formaban parte de la nación Nugauvian. Fue condenado a 135 años de prisión por diversos delitos. Sin embargo, sus seguidores mantuvieron vivo el sistema de creencias. Iglesia de la Unificación Esta organización cristiana fue fundada por Su Myung Moon, un nombre que acabaría declarándose un nuevo Mesías. Durante el siglo XX, la iglesia recibió críticas por presionar a sus miembros a que hicieran donativos fuertes que se clasificaron como ventas espirituales. Este movimiento religioso también causó molestias por su postura contraria al colectivo LGBTQ+, y sus vínculos con varias causas políticas. Esta última crítica salió a la luz a raíz de un importante incidente ocurrido en el 2022. Después de que un hombre llamado Tetsuya Yamagami viera cómo su madre quedaba en la ruina para apoyar al grupo, fue tras los miembros de alto rango. Asesinó al ex primer ministro Shinzo Abe porque tenía asociaciones con la iglesia. El crimen atrajo más atención hacia la ya controversial organización. La nación Yahweh Un movimiento religioso iniciado por Yahweh Ben Yahweh se convirtió en el origen de graves actos violentos. Después de que el grupo fuera criticado por promover ideas agresivas de supremacía negra, múltiples incidentes sugirieron que sus miembros estaban cobrando vidas. Además, varias personas que intentaron abandonar la secta fueron amenazadas con violencia, agredidas brutalmente o incluso asesinadas. Los que se quedaron no estaban a salvo de los castigos. Quienes no cumplían las cuotas económicas eran sometidos a tormentos físicos. En 1991, Yahweh Ben Yahweh fue sentenciado por su implicación en 14 asesinatos. Esto hizo que el grupo se retirara durante dos años antes de regresar. Y aunque los líderes actuales se han alejado de las creencias violentas, la oscura historia del movimiento sigue vigente. La Iglesia del Entendimiento Bíblico Los miembros estadounidenses que abandonaron este grupo dijeron que su paso por esta iglesia fue sumamente difícil. El fundador, Stuart Trail, presionó para que los seguidores se desconectaran completamente de sus pasados. Una vez dentro, se esperaba que le entregaran la mayor parte de sus ganancias a la iglesia. Mientras Trail y la organización hacían dinero, sus miembros vivían en lugares sobrepoblados y a veces llenos de plagas. También disuadían a los miembros de obtener información del mundo exterior o de casarse. La organización fue criticada por dirigir orfanatos en Haití que sometían a los niños pequeños a condiciones horribles. Tras la muerte de Trail en el 2018, los miembros continuaron practicando su fe y siguieron dirigiendo hogares para huérfanos. Estamos tratando de encontrar su parte de la historia porque aparentemente la iglesia ha venido bajo fuego por condiciones en esa orfanía. ¿Puedes conectarnos con ellos? No, no creo que debería hacer eso. El Movimiento Rheinisch, Movimiento Osho Bhagwan Sri Rheinisch, un controversial académico y profesor de filosofía, fundó su movimiento a finales de los años 60 y principios de los 70. Descartó las religiones conocidas y se centró en el libre pensamiento, la meditación y la libertad sexual. También tenía un evidente interés por la literatura comunista, que influyó en sus enseñanzas. Tras generar demasiada controversia en la India, trasladó sus instalaciones a Oregon, a principios de la década de 1980. Pero encontró el mismo recibimiento hostil en Estados Unidos. Para ganar influencia política, cometió delitos como la infección masiva local con salmonella e intentó asesinar a un fiscal estadounidense. Después fue deportado y la comuna del Movimiento se reestableció en la India en 1985. Rheinisch murió en 1990, pero el movimiento, ahora llamado Osho, sigue muy activo. ¿Qué va a suceder a tu hombre sacerdote? Boghwan siempre me ha dicho que cuando las cosas se han hecho difíciles para él, él va a estar en su caja, tomar una injunción y desaparecer. Orden del Templo Solar La Orden del Templo Solar se fundó en Ginebra en 1984 y tomó su influencia en los Caballeros Templarios, que se habían reagrupado en varias facciones en 1805. En su apogeo hubo un consejo que la presidía, así como múltiples logias en todo el mundo, en las que se realizaban ritos y ceremonias de iniciación. La Orden creía que a mediados de los años 90 abrió un acontecimiento apocalíptico y que para sobrevivir debían alcanzar un plano superior de existencia. A mediados de los 90, más de 70 de sus miembros fueron asesinados o se quitaron la vida. A pesar de esto, se cree que el grupo sigue teniendo entre 140 y 500 miembros activos. Realismo Aunque a veces se debate su clasificación, el realismo fue en algún momento considerado como una secta. Es esencialmente denominada una religión ovni, y fue fundada en Francia por Claude Fognillon en 1974. Creen que una raza alienígena conocida como Elohim creó a los humanos. Históricamente han sido confundidos como dioses, y cualquier figura profética como Jesús o Mahoma fue creada por ellos. Fognillon, conocido como Rael, es el cuadragésimo y último profeta. Sus seguidores creen que el mundo se encuentra en una era apocalíptica, y que deben desarrollarse nuevas tecnologías, tras lo cual los Elohim volverán a la Tierra y compartirán con nosotros sus conocimientos extraterrestres. Los miembros de esta secta eran aproximadamente 18.000 en 2017. Aleph Aum Shinriko, o más recientemente conocida como Aleph, fue fundada en Japón en 1987 por Chizu Matsumoto, más tarde conocido como Shoko Asahara. Es una secta catastrofista, y sus creencias combinan aspectos del budismo indio y tibetano, el hinduismo, el mileniarismo cristiano, prácticas yógicas y profecías de Nostradamus. La religión es una mezcla de yoga y místicismo, con partes de budismo, hinduismo y cristiano. Su punto más de venta era un aclaro de levitaión. Empezó bastante tranquila, pero con el tiempo se volvió criminal, con acusaciones de extorsión, asesinato y afiliación forzosa, entre otras cosas. En algún momento, el grupo empezó a fabricar Gazarin, y fueron responsables del atentado contra el metro de Tokio en 1995, que dejó más de 1.000 heridos. Varios de los miembros más destacados fueron ejecutados en el 2018, pero seguía habiendo indicios de miembros activos en el 2019. Las doce tribus Fundada en Tennessee durante el movimiento evangélico de Jesús de la década de 1970, las doce tribus pueden parecer una comunidad sencilla y alegre a primera vista. Aspira a recrear la iglesia cristiana original, tal como se describe en el libro de los apóstoles. Sin embargo, supuestamente ejerce un control autoritario sobre la vida de sus seguidores y promueve estrictos castigos corporales, al parecer, tanto por parte de los padres como de quienes no lo son, lo que ha dado lugar a acusaciones de maltrato infantil. Tessa se recuerda a ser enviada para trabajar en su propia cuando era apenas 5 años. A veces trabajando en las cuchas, preparando comida para el resto de la comunidad, o en las fábricas de candela. Así que recuerdo que siendo 4 o 5 años, trabajando con este cocinado. Una vez que los seguidores alcanzan cierto nivel, supuestamente se les instruye en que los judíos están malditos por asesinar a Jesús, que los homosexuales deben ser condenados a muerte y que los negros son naturalmente siervos de los blancos. El grupo ha pasado a menudo desapercibido, pero hay más detrás de las sonrisas y los bailes folclóricos. Ellos controlan tu lógica y tu pensamiento, y controlan tu dinero. Ciencia feliz Fundada en 1986 por el antiguo empresario Riojo Okawa, Ciencia Felices se entrena en un cuádruple camino hacia la felicidad. Sus miembros asisten a seminarios y cursos de formación para elevar su estatus en el grupo. Adoran a El Cantare, un ser que supuestamente nació hace más de 300 millones de años en la Tierra y reencarnó varias veces en ocasiones hasta llegar a ser, por supuesto, el propio Okawa. El problema de esta secta son sus afirmaciones sin fundamento, como por ejemplo que podían curar epidemias con vacunas espirituales. El propio hijo de Okawa dejó el grupo, y luego denunció las acciones de su padre. Ciencia Feliz afirma tener 11 millones de seguidores, aunque un antiguo miembro ha dicho que son más bien 30 mil. Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días De esta iglesia derivaron algunas sectas fundamentalistas cuando la religión principal optó por renunciar a la poligamia. Los que querían continuar con la práctica se separaron y siguieron siendo mormones, pero con sus propias condiciones. Aún así, la poligamia sigue siendo ilegal, y en 1953 toda una comunidad fue detenida en Short Creek, Arizona, la actual Colorado City, y a la mayoría les quitaron a sus hijos. En el 2008 se llevó a cabo una redada en un complejo de Texas, después de que los servicios de protección de menores recibieran denuncias por abusos. Se llevaron a más de 400 niños y los pusieron bajo custodia de los servicios de protección de menores. El líder de la FLDS, Warren Javs, sigue en su puesto, a pesar de estar en prisión de por vida tras cometer actos contra menores. La secta actualmente tiene entre 6.000 y 10.000 seguidores. LINEAMIENTO UNIVERSAL SUPERIOR La segunda secta OVNI de la lista. El LINEAMIENTO UNIVERSAL SUPERIOR fue fundada por Valentina Chiandreacci en 1981. Afirmaba haber recibido mensajes de extraterrestres que le advertían de la destrucción. Sin embargo, si compartía sus advertencias con los demás, ella y sus seguidores se salvarían. Al igual que los raelianos, Sua cree que Jesús era en realidad un mensajero extraterrestre. También cree que los varones nacidos después de 1981 son malvados y que sus vidas deben de acabar como pago para los seres superiores. Entre 1981 y 1993, 19 chicos brasileños desaparecieron, fueron mutilados y abandonados a su suerte en el bosque. Los miembros culpables de la secta fueron condenados, pero Chiandreacci fue absuelta. La secta sigue activa y gestiona un sitio web desde 2009. LA FAMILIA INTERNACIONAL Los Hijos de Dios, más recientemente La Familia Internacional, fue fundada en 1968 por David Berg. Inmediatamente fue objeto de controversia, ya que utilizaba el sexo para atraer a posibles miembros. Una invención del propio líder a la que llamó Flirty Fishing. Establecieron colonias en todo el mundo, hasta 130 en 70 países. La Familia Internacional toma sus creencias en la Biblia, pero con énfasis en amar a Jesús, lo que hace mediante interacciones sexuales. Con el tiempo han surgido numerosas acusaciones de maltrato infantil contra ellos. Famosos como River y Joaquin Phoenix, así como Rose McGowan, se criaron parcialmente en este grupo antes de encontrar la salida. La secta sigue activa, aunque con una comunidad online y cuenta con 1,450 miembros. ¡Hey, hey, hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Nexium Fundada en 1998 por Kit Ranier y Nancy Salzman, Nexium comenzó como un grupo de autoayuda que ofrecía clases llamadas Programas de Éxito Ejecutivo. En el 2017, antiguos miembros instaron a las autoridades a investigar a un grupo llamado El Voto. Era un grupo de mujeres marcadas con las iniciales de Ranier que se rotaban para tener relaciones con el líder y reclutar miembros en una especie de esquema excesivamente complejo. ¿Crees que la persona que está siendo marcada debería ser completamente nida y que se mantiene a la mesa como un sacrificio? No sé si eso es una sensación de subvención. Además, en el 2018 se presentaron cargos contra Ranier y cinco mujeres por varios delitos, como extorsión, tráfico sexual y la lista continúa. Ranier fue condenado a 120 años de prisión. Para el 2020, se decía que varios grupos derivados de Nexium seguían activos y reclutando. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.